Música Hola que tal familia, bienvenidos al Top 10 Kills de Mafia Mexicana Espero les guste el video En número 10 les traemos a MFAMUlysses y nos enseña como se usa el elemento sorpresa En número 9 les traemos a Quesoperron y nos demuestra que tan buena es su puntería ¿Qué tercer pecta era el wey? Dead Silence Muy buen clip Número 8 les traemos a Gamboa y nos demuestra como usar las Concussion Grenades Otra razón por qué no es bueno campear en Modern Warfare 3 Ahora sí, en número 7 les traemos a Bravo 6 Nos demuestra como hacer un Dropshot Buen clip, bravo En número 6 les traemos a Taiko y nos demuestra como hacer un 360 simple Muy fácil de hacer pero Algo para humillar a los campers Qué bonito Quickscope Número 5 les traemos a Vixad Nos enseña como y por qué Los Quickscopes son mejores que los Hearthscopes Una colateral En número 4 les traemos al Señor Fantasma y nos demuestra como los Silent Shots son más poderosos que los Shots regulares Vamos a ver la repetición, cámara lenta Número 3 les traemos a Alan O Anthrax Alan Que nos demuestra La ley de la gravedad Vamos a ver la repetición después de que se luzca con este Quickscope Tira su cuchillo A lo wey, a lo pendejo Rebota y le cae en la pierna Qué bonito En número 2 les traemos a Lord Akalo Y nos enseña como usar la Javelin Y pausa 1, 2, 3, 4, 5 Qué bonita Multikill Y en número 1 finalmente señores y señores Les traemos a Viera Como van a poder ver en un momento Nos enseña como se hace una Killcam En Infected Ay si el Viera dice que él sabía donde estaban mis huevos Que nomás lo tiró a lo pendejo y le dio De todos modos Lo pendejo es lo más bonito No se crean, mentira Qué bonito Bankshot del árbol Y muerto Y bueno señores y señores Eso es todo por el día de hoy Muchas gracias por mirar el video Manténganse en contacto con nosotros por Facebook Y próximamente por Twitter Hasta luego Peace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!